Hola, soy Toño, bienvenido después de tanto tiempo al mejor survival de todo Minecraft xddddd, esta vez les mostraré un tour para que vean lo avanzado que estoy, y si ya hice un video igual en el pasado, pero es hora de un nuevo paseo por aquí, y también porque no tengo otra cosa que hacer xdddddddd, y pues bueno, empezamos viendo mi casa que me costó hacer por 5 meses, y si se que me dirán que no estaba más grande, pero no, la verdad es que después lo volví a dejar a como están de chiquito xdddddd, pero bueno, una vez que ya vimos mi casa, es hora de sacar las prohibidas, y es que por fin después de un año y 6 meses complete todos los faros que existen, y para ser más humilde lo hice 4 xdddddd, pero tranquilos banda aún tengo mis manos, y para que vean que no lo rellene de otros materiales, y les muestro un poquito, y como ven es del mismo material así que, no estén chingando con que lo rellene de hierro xdddddd, bueno ahora vamos a ver que hay por acá, y pues como ven tengo un lugar para que las abejas estén libres y que no sufran de explotación animal, no, y aquí desafortunadamente si hay abejas trabajando de día y noche sin descanso xdddd, pero vean todo el miel que me produjo, y me dirán, Toño para que quieres tanta miel, y yo les diré, la verdad no sé xdddddd, pero bueno dejando a un lado esto aquí les muestro mi casa más humilde donde no hay nada xdd, y por aquí una granja de hierro, espera, al parecer alguien le quitó la lava, la verdad ni la uso mucho esta granja solo lo hice para el faro de hierro, y pues bueno nos regresamos si no antes darle una nalgada a esta oveja que está aquí y se puso muy excitante xdddddd, bueno ahora nos regresamos para mostrarle a los animales más bonitos de todo Minecraft, y si, hablo de los pandas que tengo por aquí atrapados y si, tengo a uno que se llama Poe, porque fue el único nombre que se me ocurrió xdddddd, y como ven también tengo pandas que hace la verdad, me costó un chingo para que me saliera uno y ahora tengo una manada entera de esos, pero bueno regresando por mi casa, vemos a un agujero que hice por allá y si, es lo que piensan, es para hacer el logro con las elitras que la verdad, me morí como 80 veces pero lo ve, y pues bueno por aquí vemos una estructura muy interesante, y la verdad mi objetivo era que se pareciera al castillo de Chapultepec, pero la verdad, me quedo más feo que una patada en las bolas xdddddd, pero bueno la intención es la que cuenta, y como vemos, aquí tengo un monumento a la dragona, su cabeza porque la deje 7 a 0, y pues bueno eso ha sido todo el recorrido por el día de hoy, si le dan apoyo a este video subiré la siguiente parte donde muestro todas las estructuras que me he encontrado en mi mundo, y pues bueno un saludo yo soy Toño el Alay, nos vemos en el siguiente video, chao.